Música Muy buenas amigos, bienvenidos a Martínez Game Bros, Chechu con vosotros Y hoy vamos a hacer otra búsqueda de estas de tesoro Es un DLC gratuito de descarga y es la escuela de lobo Vamos a conseguir lo que sería la armadura básica Como veis está en Kaer Morgen, además todas las piezas las conseguiremos aquí en esta zona Y simplemente eso, deciros que para activarla tenéis primero que descargarla Os metéis en la plataforma que tengáis vosotros, yo por ejemplo en el Store Y nada, simplemente descargarla y ya se activa Tenemos que venir aquí, que es la zona que estaría a la izquierda del Castillo de los Brujos Y nada, aquí conseguiríamos, me parece que es una espada Y como en otras que ya hemos hecho, vendrá acompañada de un documento Tendremos que leerlo y nos irá dando las siguientes Me parece que es, además como no la tenemos ahora mismo descubierta Al coger la primera pieza, que la tenemos aquí a la izquierda y que tirase ahí abajo Eso rojillo que veis Al coger la primera ya se nos activará la misión No recuerdo si era leyendo las cosas cuando te iban dando la siguiente O directamente ya en el momento que la activemos ahora Nos saldrían ya los otros dos puntos, la otra espada y la armadura entera Ahora lo comprobaremos Es justo aquí Veis que viene acompañado del diario Y ahí lo tenemos La espada de acero Lobuna La verdad que Que el equipo este de Lobo Es bastante Bastante poderoso, está bastante guapo Mira, ya podemos activar la misión Os pongo aquí el documento Por si queréis leerlo Y como os decía, esta yo creo que es casi Sin lugar a dudas la mejor armadura que tenemos No estas piezas básicas, las tendremos que mejorar como todas las demás Y incluso me parece que esta en vez de ser hasta parte Hasta parte 4 como las demás Esta me parece que llega hasta parte 6 Por lo que he visto en algún otro canal Así que iremos haciéndolas poco a poco Esta es la parte más complicadilla Por así decirlo, de todas las piezas Que conseguiremos Porque hay que activar el portal ese que habéis visto ahí ¿Vale? Primero cogemos aquí para que se nos active el área Que si no, no nos dejaba interactuar con nada Y es este documento, por si queréis leerlo Y nada, ahora tenemos que activar Bueno, hay uno que falta Este de aquí, que no tenemos el cristal Y el otro que tenemos que activarle simplemente Ya sabéis que es con una señal de ART Como estoy haciendo Solo que un poquito más lejos Y ahí lo tenemos Activado, ¿vale? Ahora tenemos que buscar el otro cristal Ponerlo y activarlo también Y se nos crearía un portal Con el que nos lleva a otro sitio Para coger las piezas de la armadura ¿No? Vale, tenemos que meternos por aquí Que es nada más entrar en el sitio este A la izquierda En esta pequeña En este pequeño hueco Aquí en la pared Es complicadillo entrar Porque encima resbala todo el rato Y es en esta pasarela De madera que tenemos aquí Justo en la ventanilla de arriba Como veis Tenemos ahí el cristal ¿Vale? ¿Veis? Como veis ya lo ponemos Tenemos ahí medio portal activado Todavía no está Y ahora en cuanto le logremos dar aquí Con la señal de ART Se nos activará entero Y tenemos que saltar al interior Tan fácil como eso Ahí lo tenemos Y aquí tenemos Los siguientes diagramas En este pequeño sitio Al que nos ha llevado el portal Está adelante en un cuerpo caído Y del cuerpo nos saldrá Un espectro Que tenemos que acabar con él Ahí es esqueleto Y ahí tenemos al espectro Si ya sabéis que cuando salen Si le damos rápido Casi nos lo cargamos Sin que le dé tiempo a hacer nada Y aquí estaría Todo lo que sería La armadura ¿No? Armadura lo una Botas Guanteletes Y pantalones Os pongo el documento Por si queréis leerlo Y ahora el siguiente Que sería ahí arriba Donde el El lago este En la parte norte Ahí a la izquierdita Tenemos Tenemos el último Estamos hablando de Caer Morghen Para el que no sepa Donde estaríamos Y aquí tenemos otro espectro Y justo al ladito del espectro Hay un tío ahí caído Un tío muerto Este de aquí Y aquí tenemos el último La espada de plata Lobuna Que viene acompañado también De un documento Os pondré el documento Por si lo queréis leer Y a continuación Os haré todas las piezas Que hemos conseguido Para que veáis Sus estadísticas Y demás Y nada Espero que os guste Mucho el vídeo Recordaros por última vez Que es una descarga Si no os habéis descargado Este DLC gratuito No podréis Hacer esta misión Así que nada Espero que os haya gustado Que os sea muy útil Si es así un like Siempre nos ayuda Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete!